Música Tengo una entrevista con Martín ahora y estaba jugando Voy a cerrar esto Necesitamos que ir a la casa Martín Para ver si le termino contando algunas cosas Ciertas cosas que ustedes quizás no salen de mí de aquí, de tu a tu Música Va, voy, voy, voy ¿Funciona o no? Voy, hombre Adelante, por favor No, si funciona ¿Cómo estáis? Sí, si funciona Falta un poco de doble de 40 porque le voy a hacer el Bienvenido Muchas gracias, gracias, bonita casa Bienvenido a tu casa Bienvenido para que podamos conversar y todo Que buena sepa esta invitación Feliz, feliz, feliz de aceptar la invitación O sea, gracias por invitarme Yo estoy contento de estar aquí ¿Sí? Sí, sí, muy bien Ya, vamos a conversar de todo Pandemia, carrera, vida personal, amores, errores De todo De las últimas dos hay mucho ¿Amores y errores? Claro Perfecto ¿Cómo querés que te diga? ¿Cómo querés? Pelado, si querés Ahora todo el mundo me dice pelado ¿Todo el mundo dice pelado? Sí, si querés vamos con esa O Augusto, Chuster O Piri A mi familia me dicen Piri ¿Por qué dicen Piri? Porque mi mamá inventó el sobrenombre Piri Según ella porque yo tenía nariz de pirinola Cuando era chico Como redonda, así Entonces ¿Piri para arriba, Piri para abajo? ¿Y en el colegio también Piri? En el colegio, sí Todos mis compañeros Piri Y hasta el día de hoy me dicen Piri Piri Chuster Piri Chuster Sí, man Quizás ese día hubiera sido mi nombre artístico, man Agradecimiento Ya, permiso Vamos a saltarnos acá Querido un cojín, algo Estar más cómodo ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo ha estado tu vida en todos estos meses? Bien, bien, estoy bien Como se puede estar, pues como adaptándose un poco a la realidad de ahora El 2020 era un año en que yo tenía planeado volver a viajar harto Buscar proyectos afuera, quizás en Argentina de nuevo Ese era mi plan Pero bueno, todo se frenó Este año también va a ser más o menos parecido Así que adaptándonos un poco a eso he encontrado cosas nuevas, nuevas pasivas O sea, nuevos proyectos y cosas que me han estado Pero estáis de gamer también ¿Sí, sí, sí, gamer? Gamer, sí, sí, sí Ya O sea, he hecho streaming de 24 horas seguidas Como 24 horas jugando Jugando O sea, o streameando Lo que pasa es que abrí un juego, cerrá otro, hablá ahí con la gente Hay un chat donde la gente va comentando Hay que ir de parar pero al baño y va a ir a buscar la copa a comer y seguís ahí 24 horas conectado Es que tú eres bien especial Es particular, ¿ah? No, pero digo que Claro, porque en el fondo, a ver Cantá y actuá y así stream Pero es todo como que multiplataforma, multipropósito Siempre me ha gustado jugar Y desde chico soy medio como nerd en ese sentido Geek, como que estoy pegado un poco a eso